Dime que tú no te irás, jura que te quedarás Aunque pase lo que pase, aunque no hagamos las paces Adictos somos a la tempestad, nos da lo mismo si está bien o mal En este juego de nosotros, dependemos uno del otro Yo sé que lo nuestro no es normal, pero se siente genial No hay errores ni culpables en la cama, solo somos dos esclavos de la gana Yo tengo un vicio en los pecados de tu piel y mi piel Y hagamos lo que hagamos, siempre nos perdonamos Yo soy el pañala que seca tu llanto, tú pones la mano si no me levanto Y hagamos lo que hagamos, de todo nos burlamos Solo sé que cuando estoy contigo, hasta de mí me olvido Pero que rico se siente, ser una pareja diferente Siempre vamos contra la corriente, aunque digan que somos demente Pero que rico se siente, tu psicólogo y tu paciente Siempre vamos contra la corriente, aunque digan que somos demente Pero que rico se siente, pero que rico se siente Somos un baile en la oscuridad, somos dos locos en esta ciudad Desnudando los sentidos, desafiando los prohibidos Si nos miramos todo nos da igual, tengo tu aire para respirar Aunque no entiendan lo nuestro, somos locos pero eternos Yo sé que lo nuestro no es normal, pero se siente genial No hay errores ni culpables en la cama, solo somos dos esclavos de la gana Yo tengo un vicio a los pecados de tu piel Y mi piel Y hagamos lo que hagamos, siempre nos perdonamos Yo soy el pañuelo que seca tu llanto Tú pones las manos y no me levanto Y hagamos lo que hagamos, de todo nos burlamos Solo sé que cuando estoy contigo, hasta de mí me olvido Pero que rico se siente, ser una pareja diferente Siempre vamos contra la corriente, aunque digan que somos demente Pero que rico se siente, tu psicólogo y yo tu paciente Siempre vamos contra la corriente, aunque digan que somos demente Pero que rico se siente Pero que rico se siente Pero que rico se siente Pero que rico se siente